Llegó la mujer del futuro. A ver qué es lo que la mujer del futuro sabe. La mujer del futuro sabe que ella debe de decir la verdad. Usted debe de decir la verdad con compasión. Qué bueno uno poder decir la verdad sin rabia, sin resentimientos, sin odio, sin amargura, sin tristeza y poder empezar a entender qué es la compasión. Mira, la compasión. Compadecerse es poder entender la tristeza del otro. Compadecer es poder estar en los zapatos del otro y en vez de juzgar, de criticar, de esconder, porque todos los secretos que hay en nuestro árbol, todos esos secretos que hay en nuestro linaje, en las generaciones, se quedan grabados en el ADN. Y entonces, eso de alguna manera va a salir a la luz, pero en forma de dolor. Entonces, toda esa oscuridad, todos esos secretos, todo eso, aquello que no se dijo y quedó guardado y sepultado, va a florecer en nosotros como esos sufrimientos, como esa enfermedad, como ese dolor, como esa angustia, como ese terror, como todo eso. Entonces, por lo tanto, ayer habíamos hablado, voy a leer esta parte del libro. El libro lo puedes conseguir en Amazon. Aquí te voy a colocar el enlace para las personas que me dicen, Marimelda, ¿dónde consigo el libro? El libro lo puedes conseguir en Amazon. También lo puedes conseguir, me puedes mandar un mensaje en privado y decirme, Marimelda, quiero el libro. Entonces, yo te mando el libro, te lo mando autografiado y te lo mando a tu casa. Hola, Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, por aquí ya veo que ya llegaron algunas de ustedes. Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir el video en la biografía. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Elsie, qué gusto verte. Qué bueno, qué bueno tener a esta mujer del futuro. Vamos a ver si la mujer del futuro se queda con nosotras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos venir a esa mujer que tiene tantos sueños, esa mujer que tiene tantos anhelos, esa mujer que es tan linda, que es tan hermosa y que pueda dar esos frutos? Vamos a ver si logra quedarse. Bueno, vamos a leer esta parte. A veces me pierdo con esto. Ok, voy a pasar la URL al grupo de WhatsApp para los que estamos en WhatsApp. Las personas que deseen están en el grupo de WhatsApp. Hola, Luisa, ¿cómo están, Lourdes? Qué gusto saludarte. Vanessa, Samaris, qué gusto saludarlas a todas ustedes, mujeres hermosas. ¿Cómo estás, Mile? ¿Cómo están? Elsie, Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, después de este corto saludo, después de este corto saludo, listo, vamos a leer. Mira, la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra, lo que me conlleva a pensar y conectar neuronas haciendo analogías con lo que he aprendido y te lo puedo resumir de esta forma. Eres un ser vertical como lo es la semilla de una planta. Naces en la oscuridad y la transformas para dar luz. Todo lo que te está haciendo sufrir, Elsie, en este momento, es la oscuridad de tus ancestros que eres tú la que le tiene que empezar a dar luz. Es tu responsabilidad empezarle a dar esa luz. Donde tu palabra, Elsie, tu palabra, Ana María, tu palabra, Luisa, es la creadora. Creas con las palabras. Y toda palabra que proviene de tu boca, proviene del corazón. Tal cual lo dice en la Biblia, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Cuáles son las palabras que salen por tu boca? Y esas palabras que salen por tu boca salen del corazón. Entonces, como son mis palabras, así es mi corazón. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Las palabras. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando? Palabras. ¿Y de dónde vienen? Del corazón. Si mis palabras son de amargura, de miedo, de me vas a volver loca, me vas a enloquecer, estoy muy mal, me tenés angustiada, estoy aquí desesperada, estoy llorando, tengo angustia, tengo ansiedad, tengo temor, tengo dolor, estoy llorando todo el día, estoy desilusionada. Entonces, así mismo está tu corazón. ¿Y cómo está tu corazón? Como una piedra. ¿Por qué? Porque fue necesaria, necesario para poder sobrevivir. Pero ya eres adulta, ya no eres una niña, ya eres una mujer. Y esa mujer tiene que crecer y esa mujer tiene que salir adelante y dar la cara por la casta, por la siguiente generación. Entonces, por lo tanto, la mujer del futuro, porque yo sé que él sí tiene una mujer en el futuro, que es una mujer alegre, yo sé que él sí es una mujer feliz, yo sé que él sí es una mujer con money, con dinero, con poder, es una mujer que le gusta viajar, es una mujer que es bonita, es una mujer que le gusta estar agradable. Pero esa mujer del futuro, cuando viene a este cuerpo, cuando llega a ese cuerpo que está cansado, desgastado, ha luchado tanto, el cuerpo está enfermo. Entonces, nosotras tenemos que entender que nuestro cuerpo ha sido adicto a esas hormonas del estrés, ha sido adicto a ese sufrimiento, ha sido adicto a ese dolor, ha sido adicto a esa angustia, a ese terror. Y la mujer del futuro no sabe cómo comportarse en el cuerpo del presente. Entonces, por lo tanto, la mujer del futuro sabe, porque es que ya sabe mucho, pero otras cosas llegan aquí al cuerpo mío. Yo tengo una lucha diaria, y es, por lo tanto, la mujer del futuro sabe que decir la verdad con compasión, vamos a decir la verdad con compasión, necesitamos tener compasión. Vamos a trabajar lo que es la, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar la compasión. Esa es una nueva palabra que vamos a integrar en nuestro trabajo, compasión. Vamos a trabajar la compasión. Puesto que, bueno, entonces, decir la verdad con compasión, me gustaría dedicar todo un programa a lo que es la compasión. Puesto que, lo que contamina a las personas, a las familias, lo que contamina a las personas, familias, sociedad, es lo que sale de tu boca. No es el humo de las fábricas, no es la comida que entra por tu boca, es lo que sale de tu boca, es lo que va a contaminar a tus hijos, a la familia, a las personas que están alrededor tuyo, a la sociedad. ¿Y saben cuál es la antena? Oh, my God, miren esto. ¿Saben cuál es la antena del corazón? ¿Ustedes saben? ¿Quieren que les diga cuál es la antena del corazón? Eso está interesante. ¿Cuál es la antena del corazón? ¿Ustedes saben? A ver, ¿quién cree cuál es la antena del corazón? Ese me gusta. ¿Cuál es la antena del corazón? La antena del corazón es... ¿Quién va por uno? ¿Cuál es la antena del corazón? La antena del corazón es... A ver, ¿cuál es la antena? ¿Cuál es la antena de mi corazón? Cuéntenme. Bueno, mientras que me dicen cuál es la antena del corazón, entonces yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. ¿Qué hice yo el corazón? ¿Ve? Mira qué raro. ¿Qué hice el corazón? ¿Qué hice yo? Rompiendo maldiciones. Entonces, a ver, ¿qué hicimos ayer? A ver, vamos a ver, nosotros tenemos un cerebro, aquí tenemos un cerebro y tenemos unas neuronas que son las que piensan, que son las que se conectan y el cerebro de nosotras, nosotras somos una tecnología cuántica, todavía no han inventado algo mejor que nosotras, que el ser humano en esta tierra, todavía los robots no tienen corazón. Hay simuladores, hay inteligencia artificial, pero todavía no hay un corazón ni hay emociones. Están queriendo hacer los robots con emociones, pero no lo han logrado inventar, así que nosotras todavía no nos han superado. Por lo tanto, pero sí tenemos una forma como actuamos, que es con un sistema binario, ceros o unos. Existe el mal, pero también existe el bien. Existen las dos cosas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? ¿Qué existe el mal? ¿Qué existe el bien? ¿Y qué es el mal? El mal es la enfermedad, el mal es la destrucción, el mal es la muerte, el mal es el perder el alma, el mal es la muerte eterna. ¿Y qué es el bien? El bien es la salud, el bien es la construcción, el bien es la vida, el bien es ganar la victoria y el bien es la vida del alma eterna. Entonces, existen dos partes de una balanza. Existe, si yo me voy muy, 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 muy así para la ultravioleta, entonces ninguno de los dos extremos es bueno, porque tanta luz, tanta luz, tanta, 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 tanta luz, lo que hace es que me quedo ciega y no puedo ver nada. Pero tanta, tanta oscuridad, tanta oscuridad, tampoco es buena porque entonces hay mucho sufrimiento y hay mucha angustia. Los extremos no son buenos, tanto en el bien como en el mal. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotras? Manejar el equilibrio, porque somos una balanza. Hasta ahí habíamos hablado ayer. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a hacer a esta tierra? ¿Qué es lo que ACI viene a hacer a esta tierra? Quiere conseguir un equilibrio, un equilibrio que no haya tanta destrucción, que haya vida. Quiere conseguir un equilibrio que no haya tanta enfermedad, que haya salud. ¿Qué quiere conseguir? Que no haya tanto dolor, que haya felicidad. ¿Qué quiere conseguir? Que no haya tanta oscuridad, que haya que dar luz, pero en equilibrio, porque si se va demasiado para la luz, entonces ya queda en desbalance. Ni mucho para arriba, ni mucho para abajo. ¿Cuál es el equilibrio? Es la balanza y que los dos pesen igual. ¿Y qué es el equilibrio? Mira, esa es otra palabra que tenemos que trabajar. Muchachas, cuéntenme. Llegó Luisa, brapo Luisa. Otra palabra que tenemos que trabajar. Equilibrio. ¿Qué palabras tenemos que trabajar? Justicia. ¿Qué palabras tenemos que trabajar? Compasión. ¿Cómo les parece eso que vamos a trabajar, muchachas? A mí esto me encantó ayer. Me fascinó. Es más, tuve un sueño. ¿Quieren que les cuente el sueño que tuve? Un sueño más bacano. Pero me tienen que decir, Marimelda, si queremos el sueño. Mira, eso eres tú, Luisa. Una balanza. Tú eres una balanza. Que vino a pesar la oscuridad, la vino a cargar, la vino a experimentar, la vino a sentir. ¿Para qué? Otra cosa que me parece que es muy importante que trabajemos, muchachas, los juicios. Los juicios. Señalamos. Criticamos al papá, criticamos a la mamá, criticamos al tío, criticamos al hermano. Señalamos. Hacemos juicios. Hacemos críticas. Juzgamos. Y yo hago una pregunta. Yo tengo una inquietud. Exactamente. Hacer fuente de amor y vida. Buen día, estoy conduciendo, voy para el trabajo, pero escucho atentamente. Perfecto, me encanta. Gracias, mi amor. Mira, yo he visto, he notado en mí, porque pues es la única persona que puedo, por la que puedo hablar, es por mí. Cada una hace su propio juicio. Yo he notado que yo soy como un... Ah, lo voy a poner así, como un ojo aquí abajo. Ay, muchachas, me está quedando más lindo. Me está quedando hermoso. Yo he notado que yo estoy aquí mirando así, como toda ahí, con cara de juicio, con cara de crítica, con cara de acusación, mirando qué está bien y qué está mal. Esa no es la tarea. Esa no es la tarea. Estar aquí mirando así para arriba. Mi papá hizo mal. Mi mamá hizo mal. Mi tío hizo mal. Mi abuelo hizo mal. Es que ustedes hicieron muchas cosas. Es que, o sea, como esa condena, ese juicio y esa crítica. Que mi amor, hermoso, divino, precioso, te amo. Señor, aquí bendiciendo mi generación. Sí quiero. Somos expertos en hacer juicios. Exactamente, Luisa. Y el problema es que estamos debajo de la balanza y no arriba de la balanza. Y eso era lo que habíamos hablado nosotros. Esta semana habíamos dicho, ¿cuál es el trabajo de nosotras? Hacer un viaje cuántico. Dejar de estar aquí abajo y subirnos y ser las tatara abuelas. Entonces, cuando yo me hago un viaje cuántico y subo y me posiciono como que del árbol, la responsable de aquí para abajo voy a ser yo. Entonces, dejo de tener el juicio. Dejo de tener la crítica. Dejo de tener ese comportamiento. Y lo que voy a llevar y que me va a llevar es a la compasión. Entonces, vamos a ir introduciendo nuevos conceptos en esta parte del entendimiento. Entonces, ¿cómo se llama la obra de hoy? Debo de decir, vamos a ponerlo aquí. Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy. Ok, me llama que yo estoy aquí. Bueno, pues, chao. Bye. Ok. Entonces, voy a empezar a trabajar. ¿Qué quieres que empecemos a trabajar primero? La justicia, la compasión, el equilibrio. ¿Qué quieres que empecemos a trabajar primero? ¿Qué palabra te gusta, te parece más interesante? ¿Qué te gustaría saber más? Vamos a mirar. A ver, yo le voy a preguntar a mi ser. Hoy está en blanco. Hoy está en blanco. ¿Qué quiero yo aprender hoy? ¿Yo qué quiero? Realmente quiero seguir siendo esa mujer que hace juicios, que critica, que juzga, que condena, que dice que está bien y que está mal. ¿Quién soy yo para decir que está bien y que está mal si cada ser humano que llega a la tierra por ley tiene que entrar en el hoyo oscuro? Así de simple. Mire, ¿quién soy yo para decir que está bien o que está mal? Si cada uno de nosotros, mi hijo, entró a esta tierra por ese agujero negro. ¿Por dónde entró usted a la tierra? ¿Por el agujero negro? ¿Por dónde nací? Por un agujero negro, lleno de sangre. Y tuve que vivir unas experiencias, buenas o malas, no sé. Porque yo, ¿quién soy yo para estar juzgando? ¿Qué debió haber hecho usted? Usted debió haber hecho esto, esto y esto. ¿Y qué debió haber hecho usted? Y usted, papá, debió haber hecho esto, esto y esto. ¿Y qué debió haber hecho usted, abuela? Usted, abuela, debió haber hecho esto, esto, esto. Y usted, hijo, debió haber hecho esto, esto y esto. O sea, como si yo fuera, ¿quién soy yo para juzgar si la oscuridad del otro es buena o es mala? Si cada uno eligió venir a este planeta Tierra. Hablando de eso, justicia, la justicia. Exactamente, me encanta Jesús David. ¿Cuánto hace que no te escuchaba? Bueno, no te veía en vivo. La justicia. ¿Quién soy yo para decir, es que mi papá fue muy mujeriego y es que es muy descarado, es muy muy, y entonces mi mamá murió de cáncer, agotada, desvalorizada. Es que qué maldad. En cuanto, ¿cuánto tiempo estuve yo en esa posición de crítica? ¿Cuánto tiempo estuve yo en la posición de señalamiento? ¿Cuánto tiempo estuve yo diciéndole a mi mamá, es que yo no entiendo cuál es su depresión? Usted es muy desagradecida. O sea, diciéndole a una persona que tiene depresión, que está triste, que está angustiada, que tiene un problema porque la depresión es una enfermedad, porque la depresión es una pérdida del ánima, del alma, porque la depresión es una desilusión. Y yo empezar a decirle, óyame, es que esto, esto no, esto es complicado. Aquí me escriben y me dicen, María Imelda, María Imelda, estoy muy mal, estoy muy desilusionada, estoy muy triste, estoy llorando, no tengo ninguna ilusión, no me provoca nada, no quiero salir, estoy muy mal. La pregunta es, ¿quién soy yo para decirle? No, no pasa nada. No, usted es que es muy desagradecida, es que usted, yo no sé por qué está llorando. Mire, eso es una enfermedad del alma. Esa experiencia que esta persona está viviendo, esta experiencia que cada una de ustedes está viviendo, denme un segundo, aló. Ya, ya voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a trabajar la justicia. Bueno, tengo un, un, ok. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros ancestros, para juzgar a nuestros hijos? O sea, ¿quién soy yo para yo decirle, Santiago, eso está bien o eso está mal? Santiago, no haga esto. Santiago, haga esto. Santiago, haga esto. Santiago, que es mi hijo, escogió una experiencia, pero él tuvo que entrar en esta vida como una oscuridad. Es una ley aquí en la tierra. Eso es parecido a lo que soñé anoche. Tuve un sueño. Santi, ¿quiere que le cuente el sueño? ¿Quiere que le cuente mi sueño? Soñé más bacano. Anoche tuve un sueño, precisamente lo que estamos hablando, y era que aquí en esta tierra nosotros venimos a experimentar, y cada uno de nosotros eligió que experimentar. Santiago eligió experimentar ser militar. Santiago eligió experimentar trabajar. Santiago eligió experimentar una mamá con una separación. ¿Y quién es Santiago para que juzgue si yo hice bien o hice mal? No, usted debió haberse quedado con mi papá para yo no ser un hijo de unos padres separados. Pero es que él tampoco sabe lo que es mi historia y de dónde yo vengo. Entonces nosotros ignoramos, y eso fue lo que soñé, que parece muy real, pero que yo les decía, es que nosotros vinimos a sentir emociones. Aquí en esta tierra se viven las emociones. Y que yo les decía, yo no sé, era un sueño así todo extraño, Santi. Y que yo, había mucha gente, y que yo les decía, es que aquí, vengan, vengan, que aquí se viven las emociones. Se viven las emociones. Se vive la oscuridad. Se vive, se siente. Y si no, pregúntele a Elsie, pregúntele a Luz, pregúntele a Claudia, pregúntele a Julio, pregúntele a todas estas, perdón, mujeres y hombres, porque a Jesús David, si no ha vivido la oscuridad, si no ha vivido lo que es la angustia, si no ha vivido lo que es el miedo, si no ha vivido lo que es la enfermedad. Entonces, la compasión es una parte que nosotras tenemos que trabajar. ¿Qué fue lo que pasó? Que el corazón lo llenamos de piedras y corazas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir toda su oscuridad. Porque si no, ¿cómo Luisa hubiera salido adelante en medio de tanta oscuridad, en medio de una mamá enferma, en medio de un papá, en medio de unos hijos, de unos hermanos con problemas? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Creando coraza, 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 coraza. Y como ese corazón es duro, ¿qué puede hacer un corazón duro? Criticar. Mira, ¿sí o no, Santi? ¿Sí o no, Santi? ¿Sí o no, Tony? Ay, mira, Tony ahí. Tony es mi público. Ay, qué belleza. Y vea, mira esa cosa de mocha. Ahí lo veo. Te amo. ¿Qué es lo que hace un corazón duro? Critica, juzga, que está bien, que está mal. No, la justiciera y a criticar. Es que mi mamá debió haber hecho. Es que mi abuela a mí no me debió haber abandonado. Porque es que usted se fue para los Estados Unidos y me dejó chiquita y me abandonó. Y a mí me cuidó mi abuela y mi abuela era amargada. Porque imagínese, uno menopáusico, que yo ya entiendo que es ser menopáusico. Yo ya entiendo que es que te den estos calores que te provoca quitarte toda la ropa. Y uno con unos nietecitos ahí jodiendo y una llorando. Y uno cuidando hijos que no son de uno porque la hija se tuvo que ir para Estados Unidos y le dejó los nietos a la abuela. Ay, qué cansancio. Y enseguida nosotras crecemos y empezamos a decir, sí, usted se fue para Estados Unidos y me abandonó y me mandaba solamente ropa. Oh, no, qué crítica. Pero era necesario para saber, para experimentar. Apenas ahora es que estoy entendiendo. Apenas ahora estoy entendiendo. Claro, yo estuve en posición de crítica 53 años. Hoy apenas me estoy dando cuenta que yo soy una señaladora. Apenas, apenas me acabo de caer los 20. Y el sueño que tuve anoche como que me... Claro, pero bueno. Pero y entonces, María Imelda, ¿qué hacemos? Amor, le dijo que tienes ese regalo. Cayó como anillo al dedo. Hola, Gladys, ¿cómo está mi Gladys hermosa? Amor, le dije que tienes ese regalo. Cayó como anillo al dedo. Tan linda. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a ver. Primero entiendo que usted nació aquí, cayó aquí a la tierra como una semilla. Y que era necesario vivir toda esa oscuridad. Ya, eso es un hecho. Tuve que vivir con unos papás y unas mamás. Con unos problemas. Y esos problemas eran necesarios. Santiago eligió esta mamá que está aquí. Eligió esta madre que se separó del papá de él. Que volviese caso y también se separó. Que ahora también ya tiene... Ay, María Imelda, tantos... Sí, y que él es un hijo de una mamá separada. Pero él también, en algún momento de su vida, también me está juzgando. Puede ser que sí, puede ser que no. O a lo mejor él ya tiene más entendimiento. No lo sé. Pero de alguna manera, siempre estamos juzgando a nuestros padres. ¿Qué fue bueno y qué fue malo? ¿Quién eres tú? Para que te pares aquí abajo a mirar para arriba, a juzgar. No, mi amor. Cambie la posición. Haga un viaje cuántico. Sálgase media aquí abajo. Deje de tener ese corazón tan duro. ¿Sabe qué está haciendo usted? Endureciendo el corazón. Mientras más juicio, mientras más crítica, mientras más juzgue a los ancestros, más problemas va a tener usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo está la hoja? Limpia, mi amor. Limpia. ¿Para quién? Para usted. Usted elija. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere trabajar hoy? ¿Cómo quiere ver la vida? ¿Cómo quiere trabajar su futuro? Porque el futuro está delante de mí para que yo lo haga como yo deseo, con conciencia. Voy a pasar la página. ¿Qué quiere hacer? Elija. Es que está en sus manos. Esta es una historia que escribí ayer. Pero yo necesito ver la historia. Necesito entenderla. Porque el cerebro necesita entender qué es la historia que hay detrás de mí. ¿Por qué yo me separé? ¿Por qué yo no tengo una familia? ¿Y por qué yo tengo un hijo? ¿Y por qué? O sea, ¿para qué? Porque, ¿para qué Santiago escogió una mamá como yo? ¿Para qué? Si él antes de nacer ya sabía que iba a venir a este vientre hermoso, divino y precioso. Él me escogió a mí. Pero entonces resulta que ella vivió la experiencia de oscuridad conmigo. Y ahora él tiene que hacer su futuro. Entonces, ¿sí ven la balanza? No sé si la ven o si yo la veo o la estoy empeliculada. A ver, ayúdenme que necesito entender. A mí también me cayó el 20 hoy. A ver, cuente a ver, cuente a ver. Yo sé que estás manejando. Entonces no puedes escribir. Gracias, María. Con gusto. Bueno. Vamos a ir por partes. A ver. Ya Santiago. Y voy a ponerme en la posición de madre. Voy a ponerme en la posición de abuela. Voy a ponerme en la posición de tatarabuela. Porque cuando yo cambio la posición en mi árbol y hago un viaje cuántico. ¿Y por qué es cuántico, María Imelda? Mi amor, porque estamos viajando simplemente con un cambio de percepción. Ah, esto está en blanco. Si yo cambio, volteo la hoja, paso de esta hoja a esta, aquí ya hay otra dimensión. Entonces voy a cambiar de dimensión. ¿Y dónde voy a poner mi ojo? El ojo que todo lo ve. ¿Sabe qué? Yo lo voy a poner aquí y lo voy a hacer como una nave. ¡Ay, qué bacano! ¡Luisa quiere ir en nave! ¡Vamos a montar en nave! ¡Yay! ¡Vámonos! ¡Luisa, póngase los cinturones! ¡Que nos vamos en la nave espacial! ¡Bacano! A mí me gusta, yo soy peliculera. A mí me gusta montar en nave. Me gusta hacer viajes espaciales. ¡Vamos, viajes! ¡Vámonos para la nave! ¡Qué bacano! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a viajar! ¿Quieren viajar? ¡Vamos a viajar! ¿Quién me acompaña al viaje? ¿Cómo es que se llama eso? Naves espaciales. Espaciales. ¿Quién va a hacer un viaje? Me voy de viaje. Me voy de viaje. Bueno, entonces yo voy a hacer un viaje espacial. Me gustan los viajes. Me gustan los viajes espaciales. Aquí voy ya en mi nave. ¿En serio, Marimel? ¿Y para dónde vas? Voy a viajar. ¿Y para dónde va a viajar? Voy a viajar. Voy a hacer un viaje cuántico. Me voy a ir... para otro lado. ¿Y para qué va a ir a otro lado? ¿Usted para qué quiere viajar? Bueno, yo quiero viajar... A ver, vamos a preguntarnos. ¿Para qué quiero viajar, Elsie? ¿Para qué quieres hacer un viaje cuántico? ¿Para qué quiero hacer un viaje cuántico? Me voy a preguntar. ¿Para qué... ¿Para qué quiero... ¿Para qué quiero hacer un viaje cuántico? ¿Para qué quiero hacer un viaje cuántico? ¿Para qué quiero hacer un viaje cuántico? Este corazón no hace sino mirar para arriba, para acá, decir que es bien y que es mal. Y entonces... Y por culpa suya yo soy amargada. Y por culpa suya yo tengo problemas emocionales. Y por su culpa yo soy drogadita. Porque usted me abandona cuando yo era chiquita. Y ahora yo se lo sufro mucho y tengo muchos dolores. Tú me tienes ilusión. Porque me estoy... Y estoy delusión. A ver. ¿Usted va a seguir así? Sí. Me dije, por su culpa. Oh, my God. Bueno. Es que usted se separó de mi papá cuando yo tenía cinco años. Y me hizo mucha falta de mi papá y yo no viví con mi papá. Y entonces yo ahora soy drogadicto porque yo no tuve papá. ¿Ok? Y usted va a seguir así. Sí, porque yo ahora estoy con mis amigos y tengo... Porque esta va a seguir así. Sí. Bueno. Es su elección. Yo que no puedo hacer nada. Pero si yo te digo que vamos y hagamos un viaje cuántico. ¿Usted se quiere montar en la nave conmigo? Y que yo le digo... ¿Saben qué, muchachas? Por allá hay otro planeta. Y usted puede ver las cosas desde otra perspectiva. Vamos a cambiar de dimensión. Vamos. ¿Sí o no? Sí, vea. Es como usted subir una escalerita. Ay, por ahí hay una imagen en el internet. No me acuerdo dónde yo la vi. Yo dónde la tengo. No sé. El punto es que es como subir una escalera. ¿Dónde vengo yo esa imagen? Yo tengo una imagen. Que es como aquí abajo. Es pobreza. Es guerra. Es una situación muy difícil. Inclusive hay una película que no me acuerdo cuál es, pero que se las tengo que decir. Era como un holograma donde se vivía un tipo de información, pero resulta que dentro de esa misma información también había la posibilidad de subir unas escaleras y mirar y decir, hay otro mundo. Hay otra posibilidad, hay otras posibilidades, hay otro futuro, porque yo creo mi futuro con las palabras, pero todas las palabras que salen de mi corazón son corazón de piedra. Entonces voy a cambiar mi corazón, ¿para qué? Para que haya justicia, para darle luz a esa oscuridad que yo tengo. Ah, entonces yo ¿para qué quiero hacer el viaje cuántico? Para encontrar justicia. Me gusta esa palabra. ¿Y para qué más usted quiere hacer ese viaje cuántico? Para que haya equilibrio. 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 Ah, para que haya equilibrio. Perfecto. ¿Y para qué más usted quiere hacer ese viaje cuántico? Pues para que haya compasión. Para que yo tenga compasión por la tierra y yo pueda mirarlo desde arriba y pueda decir, ay, qué claro, es que usted tenía que vivir esa experiencia tan dura, tan difícil. Yo te comprendo, yo te entiendo. Porque la compasión es muy linda, pero tengo que cambiar de dimensión para poder ver la compasión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme, muchachas, si sí o si no, o si estoy muy loca. Porque si estoy muy loca, somos locas locos. Locas locas. Estas son las palabras que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la compasión. Vamos a trabajar la compasión. Esa es la compasión. Voy a subir. Voy a hacer un viaje cuántico para empezar a trabajar la compasión desde mi corazón. ¡Bravo! El 20 es porque definitivamente llevo 28 años de mi vida viviendo en la posición de crítica. Y acabo de entender la importancia de darle giro a esa posición. ¡Yes! Cambiar de posición es cambiar de energía y subir la frecuencia. ¡You got it! You got it. I got it. ¡Yes! ¡Yes! Yo también, yo también, yo también lo estoy sintiendo. Y este azul que tengo hoy, no sé, amanecí como con un asentimiento de ese sueño de anoche era tan bonito, tan lindo, tan hermoso. Y era como si yo, como cambiar de dimensión, como cambiar de perspectiva, como cambiar de posición, como elevarme. Eso es elevarse. Esos son los viajes cuánticos, eso que acabas de sentir, eso que acabas de verte. Pero yo tampoco me había visto. Usted lleva 28 años, Luisa. Dele gracias a Dios que son 28. Yo llevo 53. Usted lleva 28. Yo llevo 53. Pero sí podemos cambiar y tus hijos van a tener un vientre diferente. Va a haber una preparación de una tierra para que vengan hijos de Dios, para que vengan hijos distintos, para que haya un realmente, este es un paraíso, pero para que realmente se viva. Para que se pueda vivir y que ellos vengan en la oscuridad, pero que esa oscuridad saquen los frutos más rápido que nosotras. Me demoré 53 años, pero bueno, era necesario. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Que la tierra sea un paraíso. Sí, puede ser. Yo quiero, yo quiero que la tierra sea un paraíso. Voy a hacer muchas naves. Voy a volver experta en dibujar naves. Esperta, experta en naves, en naves. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo aprendí mucho hoy. Luisa, tú también aprendiste mucho hoy, definitivamente. Definitivamente, mucho aprendizaje. Cuéntame a la María qué aprendiste. Él, sí, cuéntame qué aprendiste. Mientras que dibujo acá unas naves que hay muy lindas. Cuéntame. Vamos a hacer el viaje. Pónganse a dibujar naves. ¿En qué nave nos vamos a ir? Pero qué bacano, Luisa, que ya, que ya de 28 años no tienes hijos todavía. Usted sabe, la familia, bueno, yo creo en la familia. No creía en la familia. Pelié con eso y ahora vuelvo a mis raíces. Así es la vida. Así es la vida. ¡Sépárese, Luisa! No se aguante ese hombre tan malo que tiene usted. ¡Dé, sepárese, échelo pa' la porra! Y en cambio ya estoy diciendo, Luisa, no se separe. Luisa, vea, venga. Busque primero la unión de usted misma, Luisa. Pero era necesario, era necesario que yo viviera toda esa separación para poder verme desde otra perspectiva y entender que es separarse. Entender que es tener hijos que no tienen el, ah, pero eso es un proceso. Esto es, esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes, Méndiz? O te explico, Federico. Bueno, cuéntame, Ana María, ¿qué aprendiste? Ana María, yo sé que, yo sé que estás por ahí. Él, sí. Me cuentan aquí en el grupo de WhatsApp, por favor. O en el grupo privado. Muchachos, miren todas las naves que hice. Yo parezco una niña chiquita. Tienes que sacar esa niña chiquita. Bueno, he terminado por hoy. Oh, yes. Me imagino otro tatú con la balanza. Ay, tan hermosa está. Yo te amo. Me encanta esa balanza. Si ves cómo vamos sacando, es que mi mente me encanta, me encanta. También me fascina el poder de la imaginación. Me fascina, porque lo cuántico me ayuda mucho a volar, a salir. Lo cuántico es cambiar de dimensión. Y cambiar de dimensión es pasar de una perspectiva a otra. Esto es cambiar de dimensión, es esto. Esto es cambiar de dimensión. Y mañana, será otro día, va a estar en blanco, y lo vamos a llenar de nueva información, de nuevas perspectivas, de nueva forma de ver la vida. Y vamos a adicionarle a los tatuajes más información. Apenas estamos pudiendo ver otra perspectiva. Esa película, muchachas, hay una película tan bacana, que yo me acordara cuál es, para yo decírselas. ¿Dónde está esa película? Es una película que es como un holograma, y es uno de los programas. Y ellos hacían todas esas cosas, pero luego se dieron cuenta que habían unas escaleras y que podían salirse de ahí, y que podían ver otras cosas. Pero se las debo, se las debo. La voy a buscar. Me gusta, me gusta eso. Me imagino otro tatu con la balanza, pensando en la oscuridad y en la luz que te parece. Me encanta. Muy chévere. Muy lindo, muy lindo. No lo había visto de esa manera, pero bueno, eso es lo que estoy aprendiendo. ¿Vamos a qué vamos a trabajar entonces, muchachas? Vamos a empezar a trabajar la compasión. La compasión está por fuera de lo que hemos vivido. La compasión es un viaje cuántico. El equilibrio es un viaje cuántico, y la justicia es un viaje cuántico. Eso no está aquí, en esta oscuridad. Esta la tenemos que buscar. Por eso nos tenemos que salir y hacer esos viajes cuánticos. Entonces, me gustaría que te preguntes, ¿para qué quiero ese viaje cuántico? Sí, yo sé que estás muy triste, Elsie. Sí, yo sé que estás muy triste, Ana María. Yo entiendo todos los problemas que ustedes tienen. Pero hay una salida. Pero hay una forma de salirse, Lucía. Hello, Lucía. Estoy viendo. Ah, bueno, listo. Estás viendo. Perfecto. Mile, estoy escuchando. Muchas gracias. Mensaje hermoso. Muchas gracias, Mía. Mía, qué nombre más lindo el que tienes. Me gusta tu nombre. Me gusta tu nombre. Me gusta, me gusta tu nombre. Samaris. Hola, Samaris. ¿Cómo estás? Bueno, por aquí me están escribiendo en privado. Samaris, quiero estar cerca de persona celestial. Muchas gracias. Mira, Samaris, lo que acaba de escribir Luisa, que Luisa lo escribió por acá y dice, me cayó el 20. El 20 es porque definitivamente llevo 28 años de mi vida viviendo en una posición de crítica. Y acabo de entender la importancia de darle el giro a la posición, cambiar de posición es cambiar de energía y subir la frecuencia. Samaris, esta, digamos, Samaris dice, quiero estar cerca de una persona celestial. Lo que acaba de decir Luisa, y Luisa me gusta mucho porque Luisa es una muchacha joven. Luisa es una mujer muy joven, de 28 años, y me encanta Luisa. Y bueno, no sé, Samaris, cuántos años tienes, si me puedes escribir. Vamos a ver, Samaris, cuántos años tienes, si me cuentas. Samaris también está joven. ¿Cómo ustedes que están tan jóvenes puedan ver otra perspectiva de la vida? Puedan cambiar de una, ese corazón tan duro, ese corazón tan, tan, tan lleno de corazas, ese corazón de piedra, poderlo cambiar y poderlo abrir y volverse en mujeres compasivas. Yo pienso que la sociedad sería diferente y que mis nietos vendrían a una sociedad diferente y que mis bisnietos tendrían unos papás diferentes y que mis tataranietos tendrían un mundo diferente. No un mundo de guerra, de desilusión, de dolor, no, sino un mundo distinto, una evolución diferente. Yo creo que ahí nosotros ya cambiaríamos. Eso es verdad, Luisa. Muchas gracias. Yo elijo exactamente. Para arriba, subamos energía. Mi imaginación. Eliminación. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quién más me escribió por acá? Esperen un momentico que quede. A ver, Milena, quiero estar en la energía celestial. Samaris, tú puedes, tú puedes elevar tu frecuencia. Mira el video. Exactamente. Vanecia, por aquí también te paso. A ver, ¿qué me dice Vanecia? Vamos a ver, ¿qué dice Vanecia? Vanecia, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos días. Yo soy, ay, tú eres venezolana. Estás en Ecuador. Qué bueno. Bueno, ahorita en Venezuela, imagínate, hablando de que eres venezolana, imagínate lo triste que es que nuestros hijos nazcan en un país con guerra. ¿Qué es vivir con hambre? ¿Qué es tener que, es que es duro, que no haya con qué comer, que tienen que emigrar porque se están muriendo de hambre, que es vivir en guerra. O sea, eso es la oscuridad y eso es lo que están, los que viven y los que saben qué es vivir en guerra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando la luz. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio, para que haya justicia. Esas son las palabras que vamos a trabajar. Me alegra mucho que estés acá. Hay muchos venezolanos. No sabía que había tanta gente de Venezuela en el grupo. Gracias. Te caí muy bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Ah, bueno, si quiera. Gracias, gracias. No te conozco, Vanessa, pero bueno, también me caes muy bien. Espero que estés conectada todos los días a las 11 y 11. Si no están conectadas, no importa. Yo les paso para que vean la grabación. Samaris, ¿cómo estás? Quiero estar cerca de una persona celestial. Usted puede elevar su energía. Usted lo puede hacer. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame cómo te pareció. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo te pareció el taller hoy, el taller online? Bueno, Francis, felicitades. Hola, buenas noches. Ok. Me encantaría estar en mi clan de mujeres. Me llama mucho la atención su programa. Es la primera vez que la veo y la escucho. Ah, bueno, mucho gusto. Muchas gracias porque te gusta el programa. Te parece muy interesante la charla. Esta noche, en la noche. Ojo, gracias. Ok. Bueno, entiendo que hay muchas personas que no pueden escribirme ya porque están manejando o a veces no podemos escribir y sentarnos una hora, sino que lo escuchamos solamente. Pero cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber. Mañana vamos a continuar con el reto de cómo reprogramar tu vida rompiendo maldiciones familiares, pero vamos a involucrar esta parte cuántica para nosotros poder hacer un viaje cuántico. Y es muy importante que escribas y escribas en tu cuaderno esta pregunta. ¿Para qué quieres hacer ese viaje cuántico? A mí me salió para tener compasión, para hacer equilibrio y para tener justicia. Esas fueron las tres palabras que yo pude entender para que quiero hacer viajes cuánticos. Y hacer un viaje cuántico es cambiar de percepción. Y cambiar de percepción es cambiar de dimensión. Entonces nosotros ya, al hacer el viaje cuántico, ya estamos en una quinta dimensión, que es donde podemos ver desde otra perspectiva. Entonces ya entramos a la quinta dimensión. Bueno, eso es una película. Sí, eso es como una película. Bueno, estamos creando una película. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Chao.